¡Go Buster! ¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡Sí que se ve contento! ¡Pero oh no! ¡Ha comenzado a llover! ¡Con rayos y truenos que dan miedo! ¡Ay no! ¡Es una tormenta eléctrica! ¡Ten cuidado con Scout Buster! ¡Vaya! ¡Buster está tan asustado de la tormenta eléctrica que dejó a Scout sola bajo la lluvia! ¡Y ahora sus ruedas están atascadas en un charco! ¡Hay muchísimos rayos ahora! ¡Buster está sano y salvo en el barrio! ¡Pero cómo está Scout! ¡Buster ha visto a Scout! ¡Realmente está atascada en ese charco! ¿Podrá Buster juntar el valor para ir a ayudarla? ¡Scout está haciendo mucha fuerza! ¡Pobre Buster! ¿Está tan asustado de los rayos y truenos? ¡Pero tú puedes hacerlo Buster! ¡Wow! ¡El rayo es tan brillante y aterrador! ¡Sí! ¡Vamos Buster! ¡Ahora está decidido a ayudar a Scout! ¡Sólo hace falta un empujoncito! ¡Sí! ¡Scout está libre! ¡Miren qué feliz está! ¡Bien hecho Buster! Los truenos aún son muy fuertes ¡Pero miren! ¡Buster ha superado su temor! ¡Buster y Scout van contentos al garaje para refugiarse de la lluvia! ¡Ese trueno los hizo saltar a ambos! ¡Adiós! ¡Adiós Buster! ¡Oh no! Jugar tanto en los charcos de barro te ha ensuciado mucho Buster Parece que Buster le hace falta un baño Pero no sé si él piensa igual Aquí viene el autobús de la ciudad A él no le agrada mucho que Buster esté tan sucio Parece que Buster finalmente notó que está muy desarreglado Así es Buster ¡Estás cubierto de barro! ¿Ese es el letrero de un autolavado? ¡Gran idea Buster! Allí va el autolavado para limpiarse bien ¡Oh pobre Buster! ¡Le asusta mucho entrar! ¡Sí que da miedo! ¿No es así? ¡Vamos Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Tienes que limpiarte! ¡Estás muy sucio! Va a intentarlo ¡Buster está siendo muy valiente! Uno, dos, tres ¡Oh no! ¡Estuviste tan cerca Buster! Aquí viene el autobús de la ciudad de nuevo Suena muy impaciente Buster, respira hondo ¡Puedes hacerlo! Pero los sonidos dan tanto miedo ¡Vamos Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya casi estás ahí! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Fuera! ¡Buster! ¡Lo estás logrando! ¡Hace cosquillas! ¡No es tan malo! ¿No es así? ¡Sí! ¡Y aquí viene! ¡Muy bien! ¡No estuvo nada mal Buster! ¡Estás todo brillante y limpio! ¡Te ves bien! El autolavado no daba tanto miedo después de todo ¡Es Buster! ¡El autobús! ¡Está jugando charcos de barro! ¿En qué problemas se meterá hoy? ¿En qué problemas se meterá hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja! ¡Ay, Buster! ¡Menos mal que Terry el Tractor estaba allí para ayudarlo! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! ¡Hola, Buster! ¡Sí que te diviertes chapoteando en esos charcos de barro! ¡Splash, Splash! ¿Y quién es él? ¿Y quién es él? ¡Es Terry el Tractor! ¡Él es más cuidadoso que Buster! ¡Buster se divierte tanto jugando en todos esos charcos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Va directo hacia Terry el Tractor! ¡Uh! ¡Eso es todo cierto! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Esos charcos son muy resbalosos! ¡Oh, no! ¡A Terry no le gusta nada lo que hace Buster! ¡Y ahí va de nuevo! ¡Mira por dónde vas esta vez, Buster! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Buster se atascó! ¡Pobre Buster! ¿Qué va a hacer ahora? Es el atardecer y está oscureciendo. Espero que Buster esté bien. ¡Miren todos! ¡Es Terry el Tractor! ¡Vino a salvar el día! Pero parece que Terry está algo molesto. ¡Por favor, Terry! ¡Ayuda a Buster! Solo necesita un buen empujón. ¿Puede lograrlo? ¡Una! ¡Dos! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Gracias, Terry! ¡Ay, Buster! ¡Qué suerte que Terry el Tractor estuvo ahí para ayudarte! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! ¡Hola, Buster! ¡Hola, pequeño Robin! ¡Muy bien, Buster! ¡Mira a ambos lados antes de cruzar las vías del tren! ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¿Sucky el tren no miraba por dónde iba? ¡Allí está Opis, el auto de la policía! ¡Algo debe andar mal! ¡Rápido, Buster! ¡Tal vez puedas ayudar! ¡No! ¡Sucky se ha quedado dormida mientras trabajaba! ¡Si nadie la detiene, quién sabe dónde terminará! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Esperen! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¿Una cuerda? ¡Bien pensado, Buster! ¡Puedes usarla para desacelerar a Sucky! ¡Buena atrapada, Robin! ¡Así es! ¡Tiren! ¡Pueden hacerlo! ¡Oh, no! ¡La cuerda se rompió! ¡Sucky sigue fuera de control y creo que ahora va más rápido! ¡Hay que alcanzarla! ¡Rápido! ¿Qué ha visto Buster ahora? ¡Oh, vaya! ¡Es Digger! ¡Sucky va directo hacia él y él no se ha dado cuenta! ¡Otra vía! ¡Y además sube una colina! ¡Cuidado, Buster! ¡Uff! ¡Eso estuvo cerca! ¡Lo esquivaste muy bien, Buster! ¡Buster necesita cambiar las vías para que Sucky vaya sobre la colina! ¡Date prisa, Buster! ¡Puedes lograrlo! ¡Ya casi llegas! ¡Sí! ¡Justo a tiempo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Cambiaste la guía! Sucky se dirige a una colina empinada. ¡Eso hará disminuir su velocidad! ¡Muy bien! ¡Por fin ha frenado de manera segura! ¡Creo que Sucky se está despertando! ¡Qué bueno que nadie salió herido! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ayudaste a Otis y salvaste la situación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Buster! ¡Esa es una flor muy bonita! ¡Qué día tan brillante y soleado! ¡Buster está muy contento hoy! ¡Y mira! ¡Una manzana roja bonita y jugosa! ¡Mejor apúrate, Buster, o vas a llegar tarde a la escuela! ¡Ya empezó la lección! ¡Apúrate! Uy, no creo que la maestra esté muy contenta contigo por haber llegado tarde, Buster Será mejor que ahora pongas atención a la lección Parece que hoy vas a tener que manejar por el medio de los conos Aquí viene Robin Pon atención, Buster, no te distraigas Ah, caray, la maestra no se ve nada contenta Ahora hay que manejar por el medio de los conos El camión naranja va primero Lento y firme, eso es La maestra se ve contenta Ahora es tu turno, Buster, buena suerte Wow, baja la velocidad, Buster Estás tirando todos los conos por todos lados Trata de mantenerte dentro de los conos Ah, caray, eso no fue lo que te dijeron que hicieras Eso te pasa por ir tan rápido La maestra se ve muy decepcionada Es el fin de la escuela Es hora de que todos se vayan a casa Creo que Buster está triste por no haber hecho lo que se le dijo en la lección Tal vez debería ir a disculparse con la maestra La maestra se ve realmente cansada También ha sido un día largo para ella Creo que necesita algo que la anime Bueno, podrías... ¡La manzana! Muy bien pensado, Buster Es muy amable de tu parte y has animado a la maestra Vamos, Buster Esta vez sí puedes hacerlo Despacio y firme... Eso es Estás concentrándote y haciéndolo muy bien, Buster ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Bien hecho! Creo que Buster está durmiendo otra vez ¿Dónde estás, Buster? ¡Mira todos esos enormes juguetes y balones de colores! Este parece un gran lugar para una aventura Veamos qué más encuentra, Buster ¡Wow! ¡Mira ese osito de peluche! ¡Mira qué grande es! Se ve suave y tierno ¡Oh, así es, Buster! ¡Dale un gran abrazo! ¿Se ve tan adorable? ¡Oh no, Buster! ¿Qué es ese sonido? ¡Es una garra gigante! Creo que Buster está dentro de una máquina de garra gigante ¡Buster! ¡Cuidado! ¡Te atrapará! ¡Vamos, Buster! ¡Oh, no! ¡Oh, Buster! ¡Sólo fue una pesadilla! ¡Mira! ¡Es Scout! Parece que Buster aún está algo agitado Pero ya no tienes de qué preocuparte, Buster ¡Mira, Buster! ¡Scout quiere mostrarte algo! Me pregunto qué será ¡Oh no! ¡Es una máquina de garra! ¡Buster se ve asustado! A Scout no le da miedo Quizás sea divertido No te preocupes, Buster ¡Scout está contigo! ¡Mira, Buster! ¡Es ese osito! ¿Por qué no intentas ganarlo? ¡Vamos, Buster! ¡Sólo sé valiente! ¡Puedes hacerlo! ¡Muy bien, Buster! Ganemos este osito Con calma Ahí se ve bien ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¿Lo conseguiste? ¿Qué es eso? ¿Ese no es el osito? ¡Oh, es un pequeño autobús amarillo! ¡Ese juguete se ve igual a ti, Buster! ¡Eso hizo reír a Scout y Buster! ¡Buster ya no le teme a la máquina de garra! Me pregunto qué ha visto Buster ¿Un área de juegos? ¡Oh, wow! ¡Mira! Allí están Scout y Digger Haciendo un puente Perfecto para que Scout pase por debajo ¿Y qué hay ahí? ¿Es una piscina de bolas? ¡Sí, lo es! ¡Vamos, Buster! ¡Sabes que quieres hacerlo! ¡Buen salto, Buster! ¡Oh, mira! ¡Es Billy la topadora! ¡Está saltando en el trampolín! ¡Parece que se está divirtiendo mucho! ¡Wow, Digger! ¡Eres muy bueno en el pasamanos! ¡Sigue así! Me pregunto por qué Billy empuja todas esas formas ¡Oh, para que Digger caiga sobre ellas! ¡Gran aterrizaje, Digger! ¡Uh, Scout! ¡Ten cuidado! ¡Eso parece difícil de balancear! ¡Oh, wow, Scout! ¡Eres una experta! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quién ganará? ¡Es una carrera ajustada! ¡Scout llega en primer lugar! ¡Bien hecho, Scout! ¡Kiss hagan es la próxima vez, Buster! ¡Eso sí que fue divertido! ¡Creo que Digger quiere jugar al escondite! ¡Gran idea! ¡Muy bien, Buster! ¡Comienza a contar mientras los demás se esconden! ¡Oh, buena idea, Scout y Billy! ¡Ese es un gran escondite! ¡Digger se ocultará en la piscina de bolas! ¡Y Billy en la cima del tobogán! ¡Listos o no! ¡Aquí va! ¿Puedes encontrar a tus amigos, Buster? ¿Dónde estarán? ¡Mmm, ahí no! No te preocupes, Buster, los encontrarás. Solo debes seguir buscando. ¡Ahí está Billy! ¡Buen trabajo, Buster! Solo quedan dos. ¡Eso se ve raro! ¡Oh, ahí está Scout! ¡Bien hecho! Solo falta uno. ¡Revisemos la piscina de bolas! ¡Oh, Digger, gran escondite! ¡Qué juego estupendo! ¡Wiii! ¡Hola, Buster! ¡Oh, wow! ¡Es una pelota de fútbol! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Ella quiere jugar! ¡Gran tiro, Buster! ¡Bien hecho, Scout! ¿Quién está allí en la carretera? ¡Es Tony el camión! ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Presta atención hacia dónde pateas el balón! ¡Ten cuidado con Tony! ¡Ay! ¡Eso debió doler! ¡Espero que Tony se encuentre bien! ¡Buster! ¡Debes prestar más atención! ¡Cuidado con ese alfiler! ¡Oh, no! ¡Ha pinchado la rueda de Buster! ¡Mira, Scout! ¡Tony el camión necesita ayuda! ¡Ya sé a quién necesitamos! ¡Sí! ¡A Amber la ambulancia! ¡Gran trabajo, Scout! Este es un día muy accidentado. Espero que te sientas mejor pronto, Tony. ¡Oh, Buster! ¡Eso se ve doloroso! ¡No te preocupes! Solo fue un accidente. Tony está en buenas manos y Amber regresará rápido. ¡Mira, Buster! ¡Es Amber! ¡Vamos a repararte! ¡Allí va Buster hacia el taller! ¡Oh, wow! ¡Tony se ve estupendo! ¡A Buster le darán una nueva rueda! ¡Todo listo! ¡Oh, Buster! ¡Los accidentes ocurren! ¡Ten más cuidado la próxima vez! ¡Gran tiro, Buster! ¡Oh, no! ¡No otra vez! Buster en verdad está siendo cuidadoso. ¡Mira a la izquierda! ¡Mira a la izquierda! ¡Mira a la derecha! ¡Así es como se hace! ¡Bien hecho, Buster! ¡Por aquí, Buster! ¡Hola, Buster! ¿Qué tienes ahí? ¡Un helado! ¡Sí que se ve delicioso! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Buster? ¡Oh! ¡Tienes un diente flojo! ¡Eso no está nada bien! Creo que Buster ha estado comiendo mucha azúcar. ¡Oh, vaya! ¡Eso se ve doloroso! ¡Pobre Buster! ¡Ah! ¡Gran idea, Robin! Buster debería ir al dentista para que le revise ese diente flojo. ¡Oh, vamos, Buster! ¡No da tanto miedo! Esa paleta se ve deliciosa, pero no creo que sea buena para tu diente flojo. ¡Uh! ¡Eso pareció doler mucho! ¿Qué tal una manzana, Buster? ¿Algo con un poco menos de azúcar? Creo que Buster no quiere comer nada ahora. ¡Oh, vaya! ¡Ese diente aún le duele! ¡Pobre Buster! ¡No puede seguir así! ¡Eso es, Robin! ¡Ve a buscar ayuda! ¡Miren quién es! ¡Es Amber, la ambulancia! ¡Ella sabrá qué hacer! ¡No tengas miedo, Buster! ¡Amber está aquí para ayudarte! ¡Solo debes ser valiente! ¡Abre bien la boca! ¡Vamos, Buster! ¡Abre la boca para que Amber pueda revisar tu diente! ¡Echemos un vistazo! ¡Sí! ¡Eso se ve muy doloroso, Buster! ¡Parece que estás a punto de perder tu primer diente de leche! ¡Y luego te saldrán permanentes! ¡Amber sabe que te ayudará! ¡Un cepillo de dientes! ¡Saca la pasta de dientes del tubo! ¡Y cepilla de lado a lado! ¡Eso es, Buster! ¡Dientes limpios y agradables! ¡Y un enjuague rápido! ¡Es muy importante que cuides tus dientes! ¡Bien hecho, Buster! ¡Un poco de hielo aliviará el dolor! ¡Así está mejor! ¡No ves! ¡No daba tanto miedo, no es así! ¡Gracias, Amber! ¡Oh, wow! ¡Mira, Buster! ¡Tu diente flojo se ha caído! ¡Así está mucho mejor! ¡Y pronto crecerá un nuevo diente en su lugar! ¡Bien hecho, Buster! ¡Fuiste muy valiente!